hola qué tal cómo está todo mi gente de facebook su amigo carlos pizarro el doctor del crédito pues como ya saben estamos muy contentos porque estamos entregando un vehículo más aquí en las instalaciones de don way ford en el 1975 de eclinton ave nuez y pues como ya es costumbre vamos a hacer unas preguntas de nuestro cliente que vino le había comprado un vehículo con nosotros el año pasado y vino el día de hoy para poder actualizar su vehículo y se lleva esta camioneta dos mil veinticuatro cero kilómetros qué tal cómo estás yo muy bien sé qué tal platíquenos cuál es su nombre y cómo fue este su experiencia por segunda ocasión aquí con nosotros bueno mi nombre es max y esta es la segunda ocasión en la que venimos venimos ahora a utilizar el carro pero nos llevamos un carro muy nuevo no no venimos con esta por este carro pero la verdad me voy enamorado de excelente excelente que diría a esas personas que a lo mejor nos están viendo y pues todos están pensando lo mejor a todos vamos a comprar un vehículo pues es que a lo mejor es complicado el trámite etcétera sé cómo les diría cómo fue por segunda vez su ocasión vino hoy el día a qué hora vino ya que ahora se va llegando su vehículo bueno nosotros vivimos alrededor de las 10 de la mañana y creo que son las 12 y media el trámite fue relativamente muy muy rápido hicimos el cambio de carro este más tarde yo creo que yo en escogerlo en decidirme que en lo que es el trámite y es muy fácil simplemente hay que venir y ver qué carro quieres y tú nos arreglas todo excelente pues bueno muchísimas gracias de nuevo este menos bendiga que estamos para ayudarnos a todos ustedes y así también ustedes pues ahí manejando su vehículo ya saben lo único que tienen que hacer es venir aquí con nosotros aquí al 1975 de clinton ave no es y así también los vamos a ayudar a todos ustedes para que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible muchísimas gracias espera su amigo carlos pizarro el doctor del crédito gracias y Gracias por ver el video.